En la apertura de la última legislatura del periodo 2018-2022, el presidente Hernández presenta informe de logros y plan de trabajo para el presente año de gestión. En el informe de logros presentado al Pleno del Congreso Nacional, destacan los resultados obtenidos en materia de seguridad, atención a la pandemia, reactivación económica, el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y el respaldo a los sectores productivos de Honduras. ¡Gracias!